¿Qué es la medicina del sueño? Me gusta informarlos, me gusta ver lo que yo pienso que tiene un paciente, como los hago y los informo yo, entonces me gusta ver lo que estoy pensando en el perfil clínico de un paciente. Me gusta seguirlos porque además en medicina del sueño y sobre todo en lo que tiene que ver con amnias de sueño, que es lo que más hago porque soy neumonóloga, los pacientes si se adaptan bien al tratamiento, rápidamente mejoran, se sienten mejor, están más activos. Entonces, bueno, eso me hace sentir muy bien, digamos, a diferencia de otras especialidades que deben tener más dificultades con la recuperación a veces de los pacientes. Pero o en el caso de los epócolos, asmáticos, que uno hace muchas acciones sobre su sistema respiratorio y la mayor parte de las veces, porque son pocas las veces que no se puede controlar la situación, hay muy buena evolución. ¡Gracias!